La Federación Internacional de Historia y Estadística dio a conocer el ranking mundial de clubes del 2017 que es liderado por el Real Madrid, en el que solo aparece el Club Social y Deportivo Municipal por Guatemala. La institución Escarlata comparte el puesto 386 del conteo anual con otros 16 clubes que sumaron 62 puntos. Es el último escalafón del ranking publicado y se encuentran equipos como Alianza de El Salvador, West Ham United de Inglaterra, Talleres de Córdoba de Argentina y Real Betis de España. A nivel de CONCACAF, Municipal se ubica en la casilla 19 superado por Real Esteli de Nicaragua. El top 10 de la región es comandado por Pachuca con 136 puntos y dominado por cinco equipos mexicanos, tres de la MLS y dos de Costa Rica. El mejor equipo de Centroamérica es Herediano. Tras ganar la Champions, la Supercopa de Europa, la Liga y el Mundial de Clubes, el Real Madrid se consolidó como el mejor equipo del mundo en 2017, una distinción que ya había ganado en el 2000, en el 2002 y en el 2014. Gremio de Brasil está en el segundo lugar y el Manchester United de Inglaterra es tercero, Barcelona es cuarto y el Paris Saint-Germain es quinto. ¡Gracias!